Estas conmigo, desde antes de verme nacer, tu palabra me hizo saber, de las cosas tan hermosas que creaste para mi, es asombroso, que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos, en mi vida puedo a diario ver, que marcas el camino, estás conmigo, desde la noche hasta el amanecer, cada momento he podido ver, que tu favor me guía, a cumplir lo que tu quieres para mi, eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía, en cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé. Estas conmigo, a pesar de los errores que, sabes bien pudiera cometer, me ayudas a permanecer, de pie ante la vida, estás conmigo, desde la noche hasta el amanecer, cada momento he podido ver, que tu favor me guía, a cumplir lo que tu quieres para mi, eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estas conmigo, y eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía, en cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé. Jesús 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 ¡Suscríbete al canal!